Música Buenas noches amigos, estamos en la segunda parte de comentarios y reflexiones. Esta noche nosotras con su presencia el señor César de Argan, un joven prestigioso que ha ido forjando su camino en base a su capacidad, su inteligencia y sus actuaciones. Ha incidido tanto en el sector público como en el sector privado, estuvo anteriormente como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, después fue nombrado viceministro para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se desempeñó con capacidad y eficiencia, y hoy en día es vicepresidente ejecutivo del CONEP. Y en esa condición, precisamente en estos tiempos de reformas, es que hemos pedido, le hemos solicitado que nos honre con su visita a este espacio para hablar con él acerca de, precisamente, el tema de las reformas. Y nada mejor que ahora que acaba de culminar una visita del Fondo Monetario Internacional en donde sugiere y habla sobre el tema de las reformas. Bienvenido, César, muchas gracias por asistir a nuestro espacio. Muy honrado. Don Joaquín, quizás despojándome del cariño y el afecto de años, me siento sumamente honrado de compartir hoy esta sala con usted. Muchas gracias, César. Yo quisiera comenzar precisamente por eso. El Fondo Monetario Internacional acaba de culminar una visita, de las vistas rudinarias que hacen a los países, pero de todas maneras habla de una reforma fiscal integral, donde le ponen una serie de apellidos. Habla del tema eléctrico, del subsidio eléctrico, habla de la ampliación de la base tributaria, de que hay que medir bien el tema de las exenciones. Entonces, nosotros quisiéramos saber cuál es la posición del CONEP y la tuya, tomando en consideración que tú, en unas declaraciones que emitiste, o que emitió, mejor dicho, el presidente del CONEP, el signo Marrancini, habló del tema de un pacto. Yo soy de los que sustento que las reformas integrales, sectoriales, a veces, cuando llega otro gobierno, no se continúan y que tal vez es hora de un pacto nacional que incluye a los principales sectores, incluyendo el liderazgo nacional, que no acaba de pasar la antocha, ese es otro tema. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la reforma? ¿Cómo debe hacer? ¿Qué tú crees sobre eso? ¿Y qué cree CONEP? Lo que acaba de ocurrir, empezando con esta visita al FMI, como bien usted señala, es algo de rutina. El acuerdo que tiene la República Dominicana con este organismo conlleva que, periódicamente, una misión venga al país y dé seguimiento a los temas estructurales, al comportamiento de nuestra economía y, sobre todo, la proyección a futuro. En ese escenario, tradicionalmente, se reúne, no solamente con el gobierno, sino también con el sector privado y con otros actores. Fuimos parte de una reunión con ellos y conversamos de muchos de estos temas. Y ya hace algunos días se publicó en la prensa, inclusive el informe preliminar, que si lo vemos con cuidado, básicamente tiene la misma línea comunicativa de lo que ha ocurrido en años anteriores. Ahora, me parece mucho más interesante, estratégico y relevante el otro planteamiento que usted hace, es cómo abordar todos estos temas de reformas que en las últimas semanas o meses han sido parte del debate público. Y es que lo primero que debemos es reconocer que la República Dominicana está viviendo un momento estelar. Si nosotros, por un momento, echamos un vistazo al vecindario, nos daremos cuenta que el único país que combina estabilidad política, elecciones democráticas con transiciones pacíficas y cambios de mando desde el año de 1966 hasta la fecha, y lo que vemos ahora es una proliferación de interrupciones, de persecuciones, de antagonismos políticos en la región, nosotros aquí somos un oasis de estabilidad política, que inclusive, en la misma noche de las elecciones, la oposición reconoció el triunfo de quien había ganado, algo inédito en nuestro país, en nuestra historia reciente, pero que señala esa fortaleza de nuestra democracia. En segundo lugar, crecimiento económico inclusivo, y lo hemos tenido ya por más de cuatro décadas, liderando a la región en la última década, pero puntero en años anteriores, y eso se debe a una diversificación de nuestra economía, a una importante participación del sector privado, y a un respeto del Estado de Derecho como el que aquí se goza. Y el tercer componente, sumamente importante en esta ecuación, es paz social. El hecho de que podamos tener diferencias, pero en un ambiente de paz, poder conversar sobre ellas, de que el diálogo avance, son rasgos característicos que ya no existen. Entonces, en ese ambiente que nos hace especial, pues surge la duda, o surge el planteamiento, de qué hacer para proyectar a futuro esa sostenibilidad de lo que tenemos, y cómo es la mejor forma de adecuar nuestra estructura de cara a esas demandas. Por eso yo creo que, efectivamente, si bien es cierto, han habido ejercicios anteriores, en el año 2012, nuestro país se dotó de una estrategia nacional de desarrollo con algunas pinceladas de cuáles eran los temas estratégicos a asumir, pero eso no puede ser un documento estático. El mundo cambia, nuestro país cambia, y la realidad del día de hoy es precisamente la necesidad de abordarlo de manera conjunta. Y conjunta, la mejor forma podría ser a través de un gran pacto de nación que convoque a las fuerzas políticas, a los diferentes actores sociales, y nos permita definir esa agenda y de manera simultánea poder impulsar las reformas de cara al futuro. Sí, porque hay personas, por ejemplo, que piensan, o mejor dicho, la gente cree que es simplemente hacer reformas. Nosotros lo que tenemos es que decidir, que el liderazgo nacional decida hacia dónde vamos en los próximos 10 años. Como tú acabas de decir, nada es pétreo. Entonces, hay que revisar cada cierto tiempo. De esa misma estrategia, precisamente, por ser sectorial, como digo yo, todavía quedan 50 o 60 leyes que no han podido adaptarse. Hay cosas que, aunque se dicen y se comprometieron, no se cumplen. Entonces, si no hay un pacto que nos implique y nos diga, bueno, queremos ir por los próximos 10 años por esta dirección y que no importe el partido que gane, está obligado a cumplirla en la forma más fácil de hacerlo. Bueno, suscribimos entonces la idea de que es un gran pacto nacional. A veces somos voces que pregonamos en el desierto porque no es mucha la gente que está de acuerdo con eso. Yo quiero abundar en algo también que tú dijiste. El país se encuentra en, yo digo que es un punto de inflexión, no solo por la parte que tú has referido, con mucha propiedad del tema de la estabilidad económica, de la alternabilidad democrática, de los valores en que se fundamenta nuestra democracia, que ya están cimentados esos valores, sino que también hay un punto de inflexión interesante y es que el presidente Abinadez representa una generación diferente al resto de los, digamos, de la dirigencia política que, en mi opinión, no quiero que nadie más se lo con lo que yo creo, es una generación que ya debe darle paso a otras generaciones que existen dentro de sus propias organizaciones políticas y evitar que las cúpulas partidarias mantengan secuestradas a los partidos. Ese es un área que no te corresponde porque es un área política. Pero yo digo que si tomamos ese punto de inflexión y lo unimos también a un gran pacto nacional donde se enfoque hacia dónde queremos llegar, yo creo que la situación es más importante. ¿Qué hacer? ¿Qué opinan, por ejemplo, entonces, con qué opinan el CONEP, ¿qué tú opinas del tema de los apellidos que le han puesto a esa reforma? Bien, fiscal, integral, del gasto, pero vamos a ampliar la base tributaria. Vi lo que más o menos ellos decían, ampliar la base tributaria, ¿qué vamos a hacer con las excepciones fiscales? ¿Cómo lo vamos a sopesar? ¿Qué vamos a hacer con el subsidio eléctrico? Hay un tema que no se quiere tocar mucho, pero es el tema del endeudamiento externo, que debe preocuparnos a todos y que debe ser el aspecto del pacto. Y te digo otra cosa más, por decirte el vuelo también, es el tema del déficit fiscal. Los déficits presupuestarios aquí comenzaron a llegar a partir del año 2000. Anteriormente eso no teníamos ese déficit y eso no permitía. ¿Cómo tú crees que debemos enfrentar esto? Y es importante porque el sector productivo nacional, la gente tiene que comprender que es parte fundamental del desarrollo nacional. Es parte integral de lo que es nuestro desarrollo. Es un socio en el desarrollo de la nación. No es solamente, como la gente a veces lo ve, que es el sector que solamente va buscando beneficios. No, no, no. Es un socio en el desarrollo nacional. ¿Qué opinas? Me parece sumamente interesante y es una invitación a la reflexión el cómo abordar todo esto que temen por delante. Porque de hecho, en esa presentación que usted ha hecho, son muchos temas distintos. Entonces, cómo priorizar o qué abordar en primer orden es quizás la gran pregunta. Nosotros hicimos un ejercicio interesantísimo que concluyó a finales del año pasado en la convención empresarial. Cada cuatro años, el Consejo Nacional de la Empresa Privada convoca a su base, que hoy está conformada por más de 60 asociaciones, 70 empresas directas, pero indirectamente representa 60 mil empresas de todos los tamaños, de todos los sectores de nuestra economía y de todas las regiones. Y en ese proceso de consulta tratamos de visualizar, más allá de esta coyuntura, cuál es la República Dominicana del mediano y largo plazo que queremos construir. Y de manera proactiva y propositiva, hacer propuestas que antecedan la campaña electoral para que enriquezcan el debate y formen parte de las ejecutorias del gobierno del próximo cuatrenio. Un rasgo característico que presentamos en noviembre fue que se colocó al mismo nivel del desarrollo económico y productivo, el desarrollo social. Y creo que esto es, como bien usted dice, un punto de inflexión, porque el hecho de que venga precisamente del sector privado, no solamente que miramos los indicadores macroeconómicos, el Producto Interno Bruto, las inversiones, las exportaciones, sino también cómo todo eso que ocurre en la República Dominicana impacta y transforma de manera positiva a las personas. Aterrizando eso, lo que quiero decir es que le dimos el mismo valor a la diversificación de la economía, a las inversiones, a temas estructurales como el eléctrico o el fiscal, lo colocamos al mismo nivel de temas de desarrollo social, como son la educación, la salud, el empleo, la seguridad social y la infraestructura. Entonces, ante ese planteamiento y viniendo precisamente del ambiente y el clima que se goce en nuestro país, esa visualización a futuro conlleva un costo. ¿Cuánto nos cuesta ese país que tenemos nosotros que construir? Y eso nos lleva entonces a la discusión del tema fiscal. Del tema fiscal, porque esa estrategia del año 2012 identificó grandes áreas que deberían abordarse para que el país pudiera dar un salto cuántico. Esas áreas, eléctrico, educación, ya gozan de un pacto concertado y pudiésemos evaluar si han sido efectivos, si se han cumplido, si han tenido impacto, pero ha habido un proceso de concertación en torno a los mismos. No así con el tema fiscal, que es una tarea pendiente. Pero cuando revisamos el texto de la estrategia, era muy limitado. Lo que se decía era que la presión tributaria, es decir, la cantidad de ingresos que recibe el Estado en proporción de su Producto Interno Bruto, iba a aumentar proporcionalmente en el tiempo hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. en aquel momento con una línea base de una presión tributaria de un 14% de nuestro Producto Interno Bruto y se visualizaba que eso iba a ir escalando hasta cerca de un 25% de nuestro Producto Interno Bruto. Y en adición, que se iba a aprobar una ley de responsabilidad fiscal para que el propio Estado tuviese reglas de en qué se gasta y cómo se gasta y en qué condiciones. Si hoy vemos, años más tarde, evidentemente la presión tributaria en la República Dominicana sigue siendo baja, sigue cerca de ese 14% que era nuestra línea base, sin embargo, los retos por delante son muy diferentes. Cuando tomamos una foto a la situación financiera del Estado Dominicano y tomamos las cifras oficiales del presupuesto, en este año 2024, cuando empezamos en enero, la proyección era que los egresos, es decir, cuánto iba a gastar el Estado, rondaba un 19% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, la proyección de los ingresos era apenas un 16% de nuestro Producto Interno Bruto. Y ahí, de entrada, tenemos un déficit de un 3% que empezando el año estamos ya proyectando gastar más de lo que vamos a recibir. Esto no es un tema de este gobierno ni de este momento, es un tema estructural que con el paso de los años se ha ido consolidando consolidando y que debe ser abordado. Cuando nosotros entonces vemos con mayor nivel de detalle esa radiografía, nos damos cuenta de que de lo que se está proyectando gastar, la composición esencial, ese 19%, es gasto corriente, que ha crecido tres puntos desde la pandemia, parecería ser nuestra nueva realidad, y hoy se coloca en un 17% nuestro Producto Interno Bruto. El gasto corriente puede crecer, o sea, y en muchos otros países ha ocurrido. Lo que sí llama preocupación es que el gasto de capital, la capacidad que tiene el Estado de poder invertir, construir obras, se ha limitado y ha decrecido un punto porcentual de nuestro Producto Interno Bruto y hoy es apenas un 2% del PIB. Si nosotros visualizamos esos países aspiracionales a los que queremos llegar, rondan sobre el 5% del PIB. Entonces, ante esa situación de déficit, ante ese constreñimiento que tiene el gobierno de poder invertir en las áreas que requiere, definitivamente esto se convierte en un tema relevante que, teniendo en cuenta muchas otras condiciones, debe ser abordado de manera objetiva. O sea, el déficit debe ser abordado de manera objetiva. Y por eso... Y el tema de la... digamos, de lo que es los gastos corrientes versus el gasto de capital. Claro, porque cuando se habla de un abordaje del tema desde el ámbito fiscal, estamos hablando tanto los ingresos como los egresos. Si no, esto sería puramente una discusión de una reforma tributaria, es decir, de vamos a poner más impuestos o vamos a cobrar más impuestos. Y no se trata de eso. Lo que estamos viendo es que si no ponemos atención a lo que estamos gastando, los recursos nunca serán suficientes para suplir esa demanda. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos temas como el eléctrico, efectivamente, que usted lo mencionó hace un ratito. Y sin dramatizarlo mucho, en los últimos dos años, el Estado ha tenido que disponer de alrededor de 1.500 millones de dólares al año para subsidiar los déficits acumulados, sobre todo en materia de distribución. Pero eso solamente ha agravado en el tiempo. En el primer cuatrimestre del año pasado, las pérdidas de las distribuidoras rondaban 384 millones de dólares. En el primer cuatrimestre de este año, que es el que oficialmente se ha podido contabilizar, ya superan los 500 millones de dólares. Entonces, no es solamente una situación delicada, es una situación agravándose. Por eso, no podemos hablar de este tema macro sin abordar en su justa dimensión el tema eléctrico. Por otra parte, tenemos que plantearnos cuál es el estado que nosotros queremos, que desde nuestra convicción visualizamos un estado tan grande como sea necesario, pero tan pequeño como sea posible, eficiente, directo, con su carácter de regulador y como autoridad reconocida, pero teniendo en cuenta cuánto nos cuesta mantenerlo. ¿Qué tan eficiente es también recaudando? Al día de hoy, imagínese, don Joaquín, que no hay una reforma en las condiciones actuales. De cada peso que puede percibir el estado en las recaudaciones, solamente está recaudando 34 centavos. Hay 18 centavos que no recauda porque tienen algún nivel de exención, pero el resto es por evasión, informalidad, competencia desleal, comercio ilícito, y eso hay que ponerle atención. Porque si eso es en las condiciones actuales, imaginémonos que tengamos mayor recaudación, entonces mayor será el dispendio o el escape en lo que no pueda ocurrir. Por eso, todos estos temas vistos de manera integral, lo que conlleva es un llamado a precisamente producir los diálogos y conversaciones requeridos, y le puedo decir que mayoritariamente desde el ámbito privado, se visualiza el altísimo potencial de colaborar con el gobierno para que pueda implementar las reformas requeridas, siempre y cuando tenga los principios de proteger eso que aquí hemos podido construir y sobre todo generar mayores oportunidades de desarrollo y prosperidad. Claro, o sea, con el sector privado lo único que quiere es un gobierno que mantenga lo que tenemos en el sentido de ayudar a preservar nuestro sistema, pero también que comience a regular su gasto, comience a regular y ver esos problemas nodales que son de importancia, la informalidad que ya tú lo mencionaste, la evasión, la ilusión, todo eso que pudiera también llegar a eficientizar el cobro del Estado y evitar el tema. Hay otras reformas que yo creo que también inciden en cierto modo de la que no se habla que es digamos la reforma laboral que en cierto modo hay que de alguna manera buscar la forma de abordarla y también el tema de la reforma de vamos a llamarle lo que es la parte de salud que no es realmente la reforma de salud sino lo que son las pensiones lo que es también la seguridad social que yo creo que hay que englobarlo vamos a decirlo así para también discutirlo que no es que sea relegado sino que tal vez la importancia del tema fiscal ha obligado que eso sea pero de eso vamos a hablar inmediatamente y recién de nuestra pausa comercial con tu permiso para que los amigos televidentes puedan seguir disfrutando de esta entrevista con César con César Dargán de esta entrevista con César Dargán Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Espectiva por Voz Media Network en el canal 85 de Claro de lunes a viernes Voz Espectiva Voz Espectiva Voz Media ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón Carmen Curiel Roberto Gil y Ángela Costa de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde la expresión de la tarde por Voz Canal 85 y en nuestras redes sociales arroba tvn24.do arroba Voz Media Net en TikTok arroba tvn24.do en nuestra página web Voz Media Network en YouTube Voz Media Network tvn24.do seguimos amigos conversando con César Targán vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Nombre de Empresa y hablando de las reformas quedamos antes de la pausa en incluir el tema de la seguridad social lo que era también el tema ahora hablamos del tema educativo que también se nos ha escapado en un sentido general aunque hay un pacto sobre él pero hay una vi al presidente hablar de que pensaba refundir vamos a llamarle así o poner a cargo de un solo ministerio el tema de la educación superior y el tema de la educación primaria y también quedaría el tema de la reforma laboral cómo abordar eso también dentro del esquema de la reforma fiscal que es tal vez la principal la gente espera nosotros hemos tenido en República Dominicana dos escenarios de reforma unas son las que ocurren en momentos de convulsión o de crisis como salida o respuesta a corregir la situación que se ha generado normalmente de manera abrupta impuesta y que no siempre trae consigo los consensos requeridos tenemos otros escenarios de reforma que han sido objeto de la concertación entre los diferentes actores y que han permitido proyectar a futuro estructuras con mayor permanencia y sostenibilidad nadie niega que la República Dominicana del año 2024 y el modelo que hoy podemos percibir tiene su génesis y origen en la década de los 90 y en las reformas que ocurrieron en este país en la década de los 90 yo desde la humildad de que quizás por mi edad en ese momento me ha correspondido es leer y escuchar anécdotas y ver la historia pero usted fue un actor de primer orden en esos momentos y posiblemente con mayor conocimiento que el que yo pueda tener sin embargo a partir del año 90 confluyeron diferentes situaciones temas globales temas bélicos globales cambios en las principales economías y temas internos y su impacto también de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo pero fue precisamente en el año de 1992 que nuestro país se dotó de dos de las principales piezas legislativas el código tributario y el código laboral año siguiente vinieron muchas otras leyes que todavía permanecen al día de hoy pero esas dos de vital importancia hemos hablado un poco del tema fiscal y por qué una adecuación en estos momentos para ser un sistema más sencillo más cercano más eficiente procedería teniendo en cuenta los pilares que mencioné pero en cuanto al código laboral si el código se promulgó en el año de 1992 estamos hablando de un país muy distinto al que vivimos al día de hoy con modalidades de trabajo que no existían con realidades tecnológicas que ya no aplican en lo que se vio en aquel momento con procedimientos inclusive ante los tribunales que han quedado desfasados por los plazos por las pruebas por la documentación con nuevas realidades inclusive en cómo los empleadores y trabajadores acuerdan jornadas de trabajo diferenciadas aún respetando sus derechos pero que vayan acorde con la naturaleza del sector del sector de que se trata entonces por todos esos cambios que hemos sufrido y por un código que ha quedado desfasado se hace relevante evidentemente abordar el tema de la reforma del código laboral en esa convención que le comenté hace un ratito cuando veíamos el tema laboral y la generación de empleo los participantes comprometieron una meta de 500 mil empleos en los próximos cuatro años en razón de 125 mil empleos al año lo cual entendemos es algo razonable moderado y que se puede cumplir sin embargo cada vez más nos vemos en función de qué ocurre en el resto de la región qué nos hace a nosotros más o menos competitivo qué es lo que provoca los altos niveles de informalidad que nosotros tenemos y por eso decimos la meta compartida del gobierno del sector privado de los trabajadores es precisamente tener más y mejores empleos pero entonces también trabajemos en adecuar la estructura que nosotros tenemos y es lo que lo que hemos visto hay avances importantes en el diálogo tripartito podría decir que un importante número de consensos hay todavía temas pendientes que debemos ver pero creo que con la responsabilidad y de manera frontal podemos discutirlos y buscar los puntos de interés común que nos permitan completar ese proceso en el corto plazo o sea se ve en los participantes el interés de llegar definitivamente definitivamente ha habido un acercamiento en muchas de las posiciones yo creo que también es un reflejo del momento histórico que estamos viviendo porque los antagonismos de la guerra fría la lucha de clases no es lo que impera en este momento es más bien como de cara a metas comunes podemos articular esfuerzos y poder impulsarlos yo creo que Sanverte Paz Social que mencionaba se refleja en el tripartismo con la participación del gobierno de los trabajadores a través de los sindicatos y de los gremios empresariales y fluye como dije hay temas todavía importantes que debemos ver pero creo que estamos en la mejor disposición y con la mente lo suficientemente abierta ¿y la seguridad social el tema que es un tema la seguridad social complementa precisamente este tema laboral porque procura dotar de ese seguro en caso de vejez de salud de incapacidad de algún riesgo laboral a todos los dominicanos pero con un enfoque especial en los trabajadores la ley de seguridad social es más reciente que el código tributario desde el año 2001 sin embargo 23 años más tarde ya República Dominicana al menos cuenta con un sistema de seguridad social establecido yo reflexionaba en un evento público hace poco si comparábamos en cada uno de sus componentes cuál era la situación antes de la ley de seguridad social y cuál es ahora en el tema de salud hoy hay prácticamente una cobertura del total de la población de la República Dominicana tenemos el régimen subsidiado para aquellos que no tienen los ingresos suficientes y el régimen contributivo sin que puede pagar un seguro de salud privado pero entre ambos regímenes tenemos una cobertura de prácticamente el total de la población de la República Dominicana ¿estamos satisfechos con eso? definitivamente no podemos perfeccionar el sistema para que cada vez pueda cubrir más realidades y capacidades pueda ampliar la cobertura de medicamentos los centros estén mejor edificados equipados hay muchas oportunidades de mejora de la salud pero no podemos negar de que hoy al menos hay un sistema construido si vemos antes del 2001 prácticamente teníamos el Instituto Dominicano de los Seguros Sociales que en el tiempo se fue deteriorando y dejó de cumplir su rol dió su esencia teníamos igualas médicas y seguros médicos privados que cubrían una parte muy limitada de la población que era lo que podían hacerlo y por ejemplo temas como las coberturas de emergencia o atenciones de especialidades específicas no eran cubiertos entonces hoy tenemos algo mejorable perfectible pero no debemos destruirlo por otra parte en el tema de las pensiones si nosotros también vemos antes del año 2001 pues definitivamente no teníamos un sistema de pensiones en la República Dominicana hoy no solamente por el fondo del patrimonio acumulado de las pensiones sino por la proyección de que al momento de llegar la edad de retiro los dominicanos recibirán una pensión según las normativas actuales hay quejas y válidas por las expectativas que se están generando será suficiente será digna esa pensión cuando le llegue la hora a quien le corresponde y definitivamente hay muchísimo espacio de mejora pero igual que como mencioné con la salud una cosa es mejorar perfeccionar fortalecer adecuar y otra cosa es destruir nosotros nos hemos opuesto de manera frontal a corrientes populistas que en procura de cambiar las ineficiencias y debilidades del sistema lo que han propuesto es básicamente destruir el sistema y esas propuestas populistas por cierto que si usted y yo las hablamos ahora recibiríamos muchos aplausos han sido de efectos fatales en muchas otras jurisdicciones así es aprendamos lo que haya pasado que si necesitamos aquí más y mejores pensiones definitivamente ahora bien eso va a conllevar una reflexión bien profunda de cuánto es que se está contribuyendo para ese fondo qué ocurre con ese rendimiento que al día de hoy el 70% de los fondos acumulados para las pensiones ha sido rendimiento han sido los intereses que ha generado el fondo acumulado pero eso se ha generado inclusive con múltiples limitaciones de en qué invertir la cartera de recursos entonces siempre y cuando se garantice la seguridad de que eso no se va a distraer ni utilizar en inversiones de riesgo si hay oportunidades de ampliar y diversificar las fuentes de inversión para poder tener todavía mayor nivel de rendimiento hay temas que tendríamos que plantearnos también como por ejemplo qué ha ocurrido con la longevidad en la República Dominicana es adecuada la edad de retiro que tenemos al día de hoy o debemos seguir proveyendo en cobertura de salud en la atención de pensiones por un periodo mayor en dominicanos y dominicanas que todavía gozan de una vida útil y pueden ser parte activa del mercado laboral cuánto se está contribuyendo quizá muchas veces se desconoce de que precisamente del fondo de las pensiones la mayor parte de la contribución viene precisamente de las empresas entonces hay muchas oportunidades de adecuar y fortalecer el sistema sin destruirlo y fíjese que por eso todo se conecta cuando hablamos de un gran pacto de nación es porque todos estos temas al final del día están relacionados y tenemos que procurar la capacidad de abordarlos de manera sistémica integral y oportuna hay algo que yo quiero preguntarte porque es un tema que casi no se menciona yo sé que y que algo hay gente que lo vincula también al tema de la del fondo de pensiones es el tema del déficit cuasi fiscal que es una situación que realmente va creciendo de una manera y no se avizora una solución la forma más más simple de decirlo bueno el gobierno no ha cumplido con los aportes que debe realizar para que eso pero hoy en día alcanza cifras preocupantes tal vez no no como no el capital pero sí en sentido general y nadie lo ha abordado salvo una ley que se emitió hace un tiempo que no se cumple que de esa manera se hubiese podido reducir tal vez el tema del déficit y es un poquito complicado porque también tiene algo que ver con el tema del dinero de los fondos de pensiones y su inversión en el Banco Central como una forma de ayudar a eso también obviamente por las condiciones también que da el Banco Central que no es lo mismo pero hay voluntad hay intención o voluntad no es la palabra hay intención de abordar ese tema se puede tocar ese tema dentro de todo lo que hay que hacer creo que no es solo que se puede es que se debe tocar y no debe quedar fuera de la conversación y recordemos a todos los que nos están viendo aquí que en el año 2003 hubo la quiebra de importantes instituciones financieras en la República Dominicana y la decisión del gobierno fue asumir parte de los créditos frente a terceros para evitar un colapso mayor del sistema pero eso generó una deuda entonces nosotros vemos que desde el año 2003 esa deuda con el Banco Central de la República Dominicana en el año 2007 se promulgó una ley que intentó calendarizar cómo irla abordando en el tiempo si vemos gráficamente el stock de la deuda es decir la acumulación de capital prácticamente permanece invariable sobre los 2.000 millones de dólares al 2024 y eso no es sostenible hace un momentito hablábamos de un déficit entre los ingresos y los egresos de un 3% pero ahí no estábamos calculando ese 2% adicional que es la deuda que se tiene y por eso el déficit consolidado es de un 5% entonces creo que hay la voluntad de asumir este tema con la debida seriedad se entiende también los efectos sistémicos que genera al momento de generar condiciones no compensadas con actores privados entonces creo que hay la voluntad de hacerlo y debe ser parte de esta conversación tal vez la parte que también yo entiendo que hay que abordar que uno hay muchas muchas variantes que inciden en ese en ese tema pero es el tema en cierto modo del endeudamiento externo de alguna manera no voy a entrar en el tema de si eso o no el porcentaje sino el endeudamiento externo en el sentido general que a veces se ha tenido que tomar por situaciones que uno entiende pero en otras oportunidades se toman por otras razones que uno a veces no logra y lo que ve es que sigue creciendo sigue creciendo sigue creciendo y que hay que destinar una parte importante de los ingresos que recibe el país para el pago de los intereses de la deuda de alguna manera si y al final del día endeudarse no es malo o sea nosotros como individuos vamos a un banco y tomamos un préstamo ahora uno toma un préstamo en función de su capacidad de pagarlo por eso nosotros vemos si nos comparamos con otras economías economías que tienen mayores niveles de endeudamiento en proporción con su producto interno bruto algunas que han entrado en default por no poder pagar el caso quizás más gráfico lo que ha ocurrido con Argentina en nuestra región situaciones que se han dado por ejemplo en Japón pero vemos las grandes economías que tienen importantes niveles de endeudamiento ahí no es que está el problema el problema es para qué es que nos estamos nosotros endeudando y cuando vemos una serie de fallas y hoyos como lo que hemos estado hablando la calidad de la deuda no tiene mucha explicación esto genera una situación incómoda al gobierno que nosotros queremos ser parte de la solución porque hay un constreñimiento hace un momentito hablaba de la diferencia del gasto corriente el de capital pero si nosotros hacemos una radiografía del presupuesto cinco partidas se llevan el 85% de los recursos que se proyectan que ingresen me refiero a educación al pago del interés de la deuda los subsidios sociales el tema de salud y el tema eléctrico cinco partidas se llevan el 85% del presupuesto entonces por eso en la medida que uno puede ir limpiando eficientizando el uso de los recursos focalizando en las áreas estratégicas que se requieren pues vamos construyendo un país que pueda crecer recientemente se presentó una estrategia desde el gobierno una estrategia 2036 que procura duplicar el tamaño de nuestra economía en los próximos 12 años es una meta ambiciosa crecer a un ritmo alrededor de un 6% del PIB anual es algo bastante ambicioso en los tiempos que estamos viviendo pero no es imposible nuestro país tiene todas las condiciones para poder llegar donde nos estamos trazando sin embargo también tiene que tomar las medidas y ejecutar las acciones requeridas para poder lograrlo Sí, claro hay hay un punto que tampoco puedo dejar pasar por tu presencia tu capacidad explicativa que es el tema de las excepciones que se le otorga por ejemplo al sector privado que mucha gente ¿verdad? vamos a decir lo siguiente fueron destinadas en un momento dado para fortalecer a permitir que la industria se fortaleciera y pudiera competir contra 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 los de fuera las empresas extranjeras que podían vender posteriormente esas esas excepciones se han ido extendiendo con el tiempo tal vez sea un momento no tal vez sea un momento de revisarla para llevarla a focalizarla a las áreas que realmente la necesitan de alguna manera y en otra pues tal vez disminuir un poco y ver yo sé que es un tema sensible pero no puedo dejar de preguntarlo porque es un tema también importante que debe verse mire por el contrario me encanta que me lo preguntes porque yo creo que muchos de los temas que hemos hablado en el día de hoy vamos a tener especulaciones vamos a tener mitos y vamos a tener realidades y yo prefiero ajustarme a la parte de la realidad y que cada quien saque su conclusión este tema de las exenciones es interesantísimo porque si hay una oportunidad de reflexionar en torno a lo que aquí tenemos en la República Dominicana cuando nosotros hablamos de exenciones tenemos que medirlo en función del gasto tributario cuántos ingresos que podría percibir el Estado no está recibiendo porque se otorga algún tipo de exoneración del pago de esos impuestos a través de algún tipo de régimen especial o facilidad específica eso según el presupuesto de este año ronda un 4.6% del Producto Interno Bruto ese 4.6% del PIB tiene una composición bastante interesante y el elefante que tenemos en el salón es que el 57% del gasto tributario en la República Dominicana lo representa el ITEVIS y el 40% casi la mitad del gasto tributario es el ITEVIS a personas físicas eso quiere decir productos de la canasta básica servicios y temas sensibles ese es un tema que habría que abordar por otra parte entonces tenemos las exenciones que se otorgan en diferentes regímenes especiales porque en algún momento se entendió que representaban un valor estratégico para nuestro modelo de desarrollo me refiero a las zonas francas me refiero al turismo a las energías renovables al cine hay un sinnúmero de regímenes especiales que conllevan también exenciones en su matriz sin embargo cuando nosotros vemos del total de las exenciones que se están otorgando ya mencioné una vemos que es ínfima la participación y proporción que se está otorgando individualmente a cada uno de ellos les pongo un ejemplo las zonas francas reciben el equivalente a un 0.5% de nuestro producto interno bruto en exenciones y muchas veces nos preguntamos bueno tú puedes eliminar completamente el régimen de zona franca de la República Dominicana y plantearte entonces bajo qué condiciones competimos con nuestros pares en el resto del mundo y si aún lo hago me representaría ese 0.5% del PIB la meta recaudatoria que yo tengo no necesariamente y si aún lo hago qué ocurre con los derechos adquiridos de las concesiones que ya han sido otorgadas en el tiempo por lo cual no habrá un retorno inmediato por otra parte qué ocurre con los 200.000 empleos que genera la zona franca 70% de nuestras exportaciones y una diversificación de las inversiones yo no quiero que se interprete como que estoy defendiendo que los regímenes permanezcan intactos en el tiempo lo que sí estoy tratando de hacer el punto es que es mucho más complejo de si está otorgando una exención o no por eso el abordaje propio debe ser revisar con objetividad cuáles son los incentivos que se están dando qué representan esos incentivos hacer los ajustes donde ya los tiempos han cambiado y no se sostiene ni se justifica que se otorguen exenciones y creo que hay mucho espacio para eso pero con el cuidado suficiente de mantener el ambiente de confianza y seguridad jurídica que tenemos en la República Dominicana y entendiendo también esa complejidad de en qué estoy exonerando y en qué no estoy exonerando me parece una forma interesantísima de culminar esta interesante conversación que hemos tenido hoy con César Dargán vicepresidente ejecutivo del Conep joven brillante que ha ido trillando como he dicho su camino y que hoy nos ha explicado desde el punto de vista del empresariado puntal fundamental en el desarrollo nacional lo que ellos entienden que es la necesidad de un pacto que nos indique cómo abordar todos los diferentes puntos que implican reforma una reforma fiscal una reforma tributaria una reforma del gasto y todos los puntos que eso conlleva y que hacia dónde queremos ir qué es lo que queremos cuál es la República Dominicana que queremos para los próximos 10 años agradecemos profundamente la presencia amigos y será hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones que como ustedes saben nos veremos entonces el próximo viernes a las 10 de la noche a las 10 de la noche